Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades. Recibo muchas cartas donde personas me escriben para que les dé salmos. Hay en esta época, lamentablemente, muchísimos padecimientos, enfermedades, salmos para tal enfermedad, para tal problema, para tal parte del cuerpo, tal órgano, tal sistema que está afectado. Y los sabios nos han enseñado que esa es una herramienta esencial para comunicarse con el Creador. El Creador escucha las palabras que nosotros le pronunciamos a través de los salmos. Los salmos son palabras selectas, palabras que emanan luz, irradian luz, todas palabras inspiradas. Pero hay que saber qué salmos se recita para cada problema. Si uno tiene un problema en cualquier parte del cuerpo, por ejemplo, en la cabeza, o en el brazo, o en el hombro, o en el pie, o en la mano, tiene que saber qué salmos corresponden para ese problema. En el libro Simus Tehilim se describe tal parte del cuerpo o tal enfermedad, tal salmo. El libro Simus Tehilim fue escrito por el sabio Hai Gaon, es un libro muy importante. Pero no tiene salmos para todo. Hay salmos recomendados para varias partes del cuerpo, para varias enfermedades. Otros libros fueron escritos con otras recomendaciones que complementan, por supuesto. Por supuesto, es el libro más famoso que contiene más salmos para más recomendaciones respecto a enfermedades y a otras cosas también. Pero hay otras enseñanzas de los sabios, el sabio Jidá, por ejemplo. Muchos sabios nos recomendaron cómo recitar salmos por diferentes partes del cuerpo, cómo utilizar los códigos de los salmos que el rey David escribió. Porque el rey David escribió en los salmos, en el salmo 119, ordenado alfabéticamente, ocho versículos por cada letra. Para decir, se puede armar el pedido por cualquier plegaria, por cualquier problema. Y eso es lo que tenemos en nuestro alcance, en nuestro poder, que podemos utilizar. Tenemos los salmos. Hay que saber qué salmos recetar para cada padecimiento. Y eso lo encontramos o en el libro Simus Tehilim o en otros libros. Como dije, el sabio Jidá nos encendió cómo ordenar los salmos y otros sabios también. Pero quienes no tenéis el libro Simus Tehilim, quienes tenéis el libro Simus Tehilim y lo entendéis en hebreo, perfecto. Porque ahí tenéis la fuente. Y los demás libros, el sabio Jidá, quienes no sabéis ordenar los salmos de acuerdo al orden del sabio Jidá, también podéis... Tenéis un libro que lo podéis encontrar todo ordenado, cada parte del cuerpo, que se llama Koas Ripuya Tehilim, que la traducción es el poder curativo de los salmos, que lo tenéis también disponible en español. Y ahí están todas las partes del cuerpo, los versículos ordenados según cada parte del cuerpo. Y también los salmos que son recomendados en el libro Simus Tehilim, para cada padecimiento, están también ahí, lo tenéis. Por eso tenéis acceso a todo. Cualquier problema que tenéis, en cualquier parte del cuerpo, cualquier enfermedad, ahí tenéis los salmos para aplicar. Es simple. Pero hay que saber otra cosa. No es suficiente con recitar los salmos. Hay que saber cómo recitarlos. En esos libros tenéis qué salmos recitar. Pero hay que saber cómo, porque eso es importante. No hay que olvidarse de este paso. ¿Qué salmos recitar? Fundamental. Si no sabéis qué salmos recitar, es como tener el medicamento exacto para el padecimiento. Pero ¿cómo? Porque también en el libro de los salmos está escrito cómo recitar cada salmo. Hay que saber entenderlo. Por eso os he preparado un vídeo. Y quiero que ese vídeo lo veáis para saber cómo recitar los salmos. Ese vídeo se llama, ¿Cómo utilizar los salmos correctamente? Está en el canal Judaísmo Abierto de YouTube. Ahí tenéis la explicación. ¿Cómo recitar los salmos correctamente de los salmos apropiados? Que ya los tenéis. Porque si tenéis uno de los libros que os he mencionado, ya tenéis el salmo que recitar para vuestro problema. Pero ¿ahora cómo? Uno dice, voy a orar el Eterno. Me voy a poner de rodillas y les voy a suplicar. Por favor Dios, por favor ayúdame y derramar lágrimas. No, no es eso lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos seguros que el Creador puede ayudar. Nuestro Padre, nuestro Padre Celestial. El médico más grande de todos los médicos. El médico de todos los médicos. Él puede ayudarnos. Entonces, ¿cómo vamos a estar llorando y amargados? No. Hay que estar alegre. Estamos frente al gran médico a quien verdaderamente nos puede ayudar. Nos puede sanar. Entonces, dirigirse a él con alegría. Está escrito en el libro de los Salmos. Hay que saber entenderlo. De acuerdo a cómo están escritas las palabras, se ve claramente. Bueno, lo explico en ese vídeo. Por eso es importante verse ese vídeo. Y con lo que dice ahí, aplicarlo al Salmo que corresponda para el padecimiento que tenéis o que tiene vuestro pariente. Porque en los Salmos está escrito también. Si uno quiere pedir por uno, si uno quiere pedir por otra persona, está todo escrito. Solamente hay que saber cómo interpretarlo, cómo entenderlo. Que es fundamental esto. Porque las herramientas están, pero hay que saber cómo utilizarlas. Y para eso tenemos las explicaciones que dije. Pero básicamente este vídeo que he trabajado durante varios meses para reunir todo ese material. Y también gracias al creador que me ayudó para poder ver cómo está explicado eso. Para poder entender que fue fundamental. Y eso es lo que os quería compartir. Porque es esencial saber qué salvo recitar, pero también cómo. Con esos dos elementos. Con algunos de los libros que mencioné. Y el vídeo este. Y he hecho otro vídeo también. Que ese vídeo es importante que lo veáis. Si es bueno recitar los Salmos en español. En el idioma que queráis. Pero bueno, nosotros ahora estamos hablando de español. O en inglés, en el idioma que sea. Bien traducido. Tiene que estar bien traducido. Que sí. ¿Por qué? Porque está escrito en el código legal. Que sí es bueno recitarlo en el idioma que uno entiende. Si uno no entiende, es diferente. Eso también quería deciros que es importante ver ese vídeo. ¿Cómo recitar los Salmos si es válido en cualquier idioma? Sí, es válido en cualquier idioma. Pero si queréis más detalles, lo podéis ver al vídeo entero que hice. Pero más este. ¿Cómo utilizarlos ambos correctamente? Eso es esencial. Son las bases que hay que saber para poder hacerlo correctamente. Dirigir las palabras que le queremos dirigir al Creador correctamente. y que sean efectivas. Y hacerlo con insistencia como un hijo o un padre. No dejarlo hasta que el Eterno responda. Así lo dejo registrado también en el libro de Salmos el autor del Rey David. Ser insistente. Persistente. Todo eso está explicado en ese vídeo que os he remitido. Y eso completa esto que quería transmitiros para que tengáis el material. Para que sepáis que está todo en nuestras manos. No hay nada que no podamos pedirle al Creador. Hay que saber cómo, de qué manera. Y esto era importante que os lo transmita. Os deseo un magnífico día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.